Santa Inés Aguatempan cumplió en este 2010 400 años de haber sido fundada como ciudad. Esta cuna de la etnia popoloca se ubica en la zona centro-sur del estado. Es tierra mixteca, prácticamente árida y la superficie es más bien plana. Por eso desde lejos se aprecia uno de los inmuebles más altos de la región. Este templo parroquial es orgullo de Santa Inés Aguatempan. Se trata de una construcción relativamente moderna, fue edificada a mediados del siglo pasado, esto es por ahí de 1950, sin embargo se tomaron características arquitectónicas históricas. Y es que mire, tiene dos altas torres, cúpulas y pilares en su interior. De hecho hay quienes la conocen como la réplica de la catedral o la catedral en pequeño. Y además se sabe que aquí fue edificada hace ya varios siglos la primera iglesia, por eso los pobladores decidieron continuar o perpetuar esta tradición en el mismo sitio. Del templo antiguo si acaso quedaron un par de muros. Por cierto que la imagen de la Virgen de Santa Inés del Monte Pulciano, que aquí se venera, tiene una historia peculiar. Desde hace un siglo la escultura tiene un rostro que no es el original. La cabecita de la imagen original se puede decir, esa es la que está aquí en esta capilla. Esa se ve idéntico, viva, tiene color así como nosotros. Y la que está allá no, allá es medio, ya no salió igual, media blanquita, algo así, como pálida. Pero ya ese es otro rostro que le pusieron, el cuerpo sí tal vez que sea el mismo. Aguatempan es un municipio mediano en territorio, pero muy pequeño en población. Tiene menos de 10 mil habitantes y aun cuando la ciudad poco a poco se ha modernizado, existen todavía muchas casitas de palma, tejamanil y madera, que dan vida a un paisaje pintoresco. Pues de palma y de quiote, y camitas de otates, petates, el único. De quiote, latas, horcones y todo pues. ¿Todo eso lo consiguen en la misma región, doña Eusebio? Sí, todo, todo, todo es de acá, sí, en el monte pues. Santa Inés, Aguatempan, se sitúa 20 kilómetros adelante de Tepeji y de Rodríguez. Puede llegar a esta región vía carretera federal a Tehuacán, o bien tomando la ruta Valsequillo por el camino a Tecali de Herrera. Con imágenes de Salvador Cruz, Blanca Estela Leiva, Fuerza Informativa Puebla.